Que como parte de las actividades del Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Paso del Norte, nos convoca el día de hoy la participación de nuestra invitada, la doctora Lucía Álvarez Enríquez, profesora del Centro en Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien impartirá la conferencia Gobierno Local, Participación Ciudadana y Construcción de Ciudadanía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Me permitiré leer algunos aspectos del currículum de la doctora Álvarez Enríquez. Es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular C del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en donde coordina el proyecto de investigación Ciudad y Ciudadanía. Así también ha sido coordinadora del programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Medio Ambiente desde el 2007. Sus líneas de investigación son Actores Sociales y Construcción Democrática, Gobierno Democrático y Participación Ciudadana, Sociedad Civil y Esfera Pública, Procesos Políticos en la Ciudad de México, Ciudadanía y Democracia en las Grandes Ciudades. Entre sus principales publicaciones destacan Los Desafíos de la Ciudad del Siglo XXI, publicado por la UNAM y el Senado de la República, Ciudadanía y Nuevos Actores en Grandes Ciudades, publicado por la UNAM y por la Editorial Juan Pablos, La Sociedad Civil en la Ciudad de México, Actores Sociales, Oportunidades Políticas y Esfera Pública, publicado por la UNAM, Plaza y Valdés, así como otra gran cantidad de libros coordinados, artículos académicos y de investigación en revistas de prestigio nacional e internacional. Demos la palabra, doctora Adelante. Muchísimas gracias, pues realmente quiero agradecer muchísimo al doctor Padilla y al conjunto de organizadores y organizadoras de este gran congreso, pues que me hayan invitado, porque para mí es una gran oportunidad acercarme por primera vez a esta ciudad, a Ciudad Juárez, que tenía muchísimo interés en conocer y por lo tanto a la universidad. Entonces, pues sí les agradezco que me hayan hecho parte de este esfuerzo y bueno, me da mucho gusto también saber que acá hay, bueno, existe esta cátedra precisamente porque hay mucha gente, tanto profesores como estudiantes involucrados en los temas urbanos. Entonces, bueno, pues espero que esto que les voy a presentar abra el diálogo y el intercambio y que en ese sentido nos retroalimente a ambos. Bueno, pues como vieron el título general que le puse a la presentación, un poco a partir de lo que se me sugería, fue este de gobierno local, participación ciudadana y construcción de ciudadanía, y voy a ir avanzando un poco para ver de qué hablamos cuando hablamos de todo esto y sobre todo cómo se vincula. Bueno, lo primero es que pensando en la construcción de un gobierno democrático y de un gobierno local, me interesa mucho poner un poquito como de relieve y detenerme en qué entendemos cuando hablamos de lo local, sobre todo en cuestiones de planeación, de urbanismo, de desarrollo, no sé, de plan de desarrollo, etcétera. Cuando se habla de lo local, durante estos últimos dos o tres décadas, generalmente nos está remitiendo al municipio. Pareciera como que lo local siempre tiene que ver con algo muy concreto, más tangible y muy cercano. Pero creo que hoy en día esto de lo local, con la globalización y los procesos en que nos encontramos actualmente, a mí me interesa mucho ponerlo en distintos planos, que son diferentes escalas. Y en ese sentido hablaría, por ejemplo, de que podemos hablar de lo local a escala de ciudad, a escala efectivamente de municipio, y también a escala de entidad, en este caso, pensando en una entidad federativa. ¿Por qué? Porque todas estas tres dimensiones que estoy mencionando, naturalmente y cualitativamente, se diferencian de lo que sería lo nacional. Los gobiernos federales o el gobierno central en algunos países que no tienen régimen federal y que son centralistas, por ejemplo, ahorita se me ocurre Colombia. Pero entonces, en esa medida creo que lo local, y además si nos vamos a la dimensión también de la globalización, pues lo local aterriza en distintas dimensiones. Entonces, también lo local se delimita, yo digo, porque es por su condición de cercanía, proximidad y accesibilidad para las sociedades de referencia. No es lo mismo decir tú eres mexicana y estás inserta en el Estado Nacional Mexicano, a que tú digas soy de Chihuahua, soy de Ciudad Juárez y soy de tal municipio. O sea, hay cercanías, proximidades que nos vinculan a nuestras entidades o a estos espacios de referencia y que yo creo que lo local debiéramos verlo por lo menos en estas tres dimensiones. Por otro lado, también cuando hablamos de lo local, hablaríamos de que también desde el lado de los gobiernos locales, referiríamos a una mayor capacidad de estos para compenetrarse con la realidad y las problemáticas, ahora sí que locales, de sus comunidades, y estar atento a las necesidades estructurales y emergentes de estas. Es decir, por lógica, hasta por número, pero también por ámbito territorial, hay mayor fluidez y mayor cercanía cuando hablamos de estas otras dimensiones. De tal manera que aquí yo lo local sí lo estoy viendo de una manera que va más allá de los municipios, sin que esto desde luego quede de lado. Ay, perdón, creo que ya… perdón. Cuando entonces en estos términos hablar del gobierno local, hablaría también de la capacidad para dar cause a las demandas sociales en su universalidad, digamos como grandes problemáticas, salud, educación, vivienda, la que ustedes quieran, pero sobre todo también en la particularidad que estas tienen en los ámbitos locales. Puede haber una política nacional de vivienda, una política nacional de desarrollo urbano, pero de acuerdo a la entidad, la ciudad o la localidad específica a que nos refiramos, tiene ciertas particularidades que solamente los gobiernos locales tienen mayor capacidad para acercarse y conocerles. Esto es especialmente relevante en el caso de las entidades y de las grandes ciudades, donde se experimenta de distintas maneras la pertenencia. Entre más se amplía el ámbito de donde habitamos, donde permanecemos y nos desarrollamos, la cuestión de la pertenencia se hace por un lado tangible y por otro lado diversificada, donde se concentran poblaciones diversas, o sea, donde más en las ciudades y en las entidades hay una diversidad de población organizada por edad, por clase social, por etnia y también por prácticas culturales, con necesidades que son a su vez diferenciadas y donde las demandas sociales de esta gran población diversa, con mucha frecuencia, son distintas, pero además hasta confrontadas. Entonces, este es el tipo de situaciones que nos encontramos en los ámbitos locales. Entonces, cuando hablamos del gobierno local, aprovechando que aquí, por lo que me he dado cuenta y me da mucho gusto y por la misma vocación de la cátedra que nos convoca, le voy a dar mucho énfasis a la cuestión urbana, que tiene una dimensión muy particular en los tiempos recientes, por muchas razones que vamos a mencionar. Uno, por la magnitud y complejidad social, política y cultural que estas han adquirido en el mundo contemporáneo. Es un mundo en el que estamos muy marcados por la globalización, donde muchas de nuestras ciudades, sin ser necesariamente las grandes ciudades globales, tenemos alguna característica por el vínculo y el lugar que tenemos en la economía global. Luego, la diversidad de su composición social y cultural que se ha intensificado, siempre ha sido, pero vale la pena mencionar que en el siglo XX se han intensificado de manera muy peculiar los fenómenos migratorios. Bueno, ahorita ustedes aquí, por la problemática particular con los Estados Unidos, están viviendo esto, pero digamos las migraciones que no son un fenómeno nuevo, son casi, dijéramos, que centenario. En el mundo de la globalización, tanto a nivel de élites como a nivel de sectores populares y de grupos empobrecidos, se han intensificado en busca de mejores condiciones de vida, de trabajo, incluso de aceptación, de huyendo de guerras, etcétera, etcétera. Todo esto ha dado una nueva estructuración al perfil socioeconómico de las ciudades, debido a la inserción particular de estas en la economía global y a la manera en que se han ido adoptando también y haciéndose parte del modelo neoliberal. Estas condiciones nos llevan también a fenómenos muy dramáticos, que, insisto, siempre han existido, pero que se han intensificado con todos estos procesos, que es, por ejemplo, la polarización social. En este sentido, estas condiciones que mencioné, por solamente decir algunas, se puede hablar muchísimo más de las ciudades del siglo XXI, pero sin duda, se representan un fuerte desafío para los gobiernos locales. ¿Cómo gestionar las demandas de las sociedades plurales, desiguales y diversas? Cuando uno es gobierno, por más que tenga el sesgo izquierda, centro, derecha, o como le quieran poner, la obligación de cualquier gobierno es atender, gestionar la demanda de la diversidad social. Entonces, para poder regular intereses, generar propuestas políticas, etcétera, eso es un gran desafío entre más grande encontremos el espacio local. También por la creciente segregación interna que caracteriza a las ciudades, por la… ahí está mal dicho, por la división social del espacio que cada vez es más tangible, o sea, la diferenciación entre los sectores, clases media, los sectores altos y los grandes terrenos donde habitan las poblaciones populares cada vez es más clara, y también por la fuerte disputa que existen en todos estos sectores de la población, tanto los de arriba como los de abajo, por el territorio, los recursos y los bienes públicos. Entonces, este conjunto de condiciones hace cada vez más complejo pensar en cómo encarar el gobierno en un ámbito local y en este caso en la ciudad. A esto se une una cuestión que, aunque en últimas décadas se ha ido, digamos, que mejorando, afinando, siempre ha habido una problemática institucional relacionada con las limitades capacidades y atribuciones que poseen los gobiernos locales. Esto lo digo con respecto a lo que sería el gobierno federal, ¿verdad?, o un gobierno estatal que tienen atribuciones en ciertos ámbitos que los gobiernos locales no. Entonces, todas estas conjuntos de condiciones hacen que el gobierno de una ciudad enfrente desafíos muy grandes porque son problemáticas muy densas a enfrentar. Entonces, en estos escenarios que menciono de una manera como muy rápida anteriormente, diríamos que la posibilidad de gobernar una ciudad, un municipio, una entidad, es decir, lo local, depende en buena medida de la existencia de un gobierno abierto y democrático, capaz de gestionar los intereses de esta pluralidad ya mencionada y de regular los equilibrios de su desarrollo y funciones en los ámbitos tanto local como nacional. Sin embargo, para un gobierno de esta naturaleza y aquí vendría, digamos, el sumum de la propuesta que yo voy a plantear y que la retomo de mucha gente, desde luego, no es mía, no es suficiente plantearnos con tener un gobierno democrático con atributos de buen gobierno, de lo que históricamente se ha conocido como buen gobierno, es decir, en términos de generar condiciones de una gobernabilidad clásica ubicada como una democracia formal, ciertas prácticas de eficacia y eficiencia, honestidad, transparencia y responsabilidad. Sin duda, todo esto es fundamental para pensar en un gobierno democrático, pero es necesario si pensamos en la densidad social y la diversidad de la que hablé antes, abrirse a la construcción de una perspectiva más amplia para encarar el gobierno y en este sentido es que he retomado de varios autores, entre ellos la propia Alicia Sicardi, pero antes que ella también, el doctor Luis Aguilar Villanueva y bueno, hay todo un conjunto de intelectuales, de académicos que ha trabajado en la propuesta de lo que es la gobernanza. El enfoque de la gobernanza lo podríamos ubicar a grande rasgo como es un tipo de gobierno que no está centrado solamente en lo que serían las capacidades de gobierno que mencioné antes, sino en las acciones de relación de gobierno con la sociedad. O sea, si estamos hablando de una sociedad densa, caótica, diversificada, confrontada con un cúmulo de demandas muy complejo de gestionar, tenemos que plantearnos hoy en día una nueva relación gobierno-sociedad y el enfoque de la gobernanza plantea en ese sentido una variable muy importante. No poner de relieve el acto de gobernar en sí, sino el proceso de gobernar con los distintos actores, los actores sociales, a través de prácticas diversas de interlocución, negociación y concertación. Esto lo estoy retomando casi literalmente de Luis Aguilar Villanueva. La gobernabilidad se centra en el gobierno, sus condiciones y capacidades, mientras que la gobernanza, diríamos, el propio Luis Aguilar lo define así y me parece como que clarifica mucho, hablaríamos de un acto, de un proceso postgubernamental, donde no se promueve un nuevo tipo de gobierno más abierto, más cerrado, más flexible, sino un nuevo proceso directivo, dice él, de la sociedad donde el gobierno es sin duda el agente fundamental de dirección, muy necesario, pero no suficiente para ejercer el gobierno. Entonces, se trata de un paso sustantivo de un centro de gobierno a un sistema de gobierno, donde los actores tienen un papel protagónico sustantivo, no se trata de gobernar a ni de gobernar para solamente, sino de gobernar con, y en ese sentido es que estaríamos haciendo una diferencia, yo creo que cualitativa, entre la idea de la gobernabilidad y la gobernanza. Esto supone la asunción de una democracia de nuevo tipo también, que estaría sustentada, como les mencionaba antes, en un cambio en la visión de la relación gobierno-sociedad y en la construcción de un aparato de gobierno cualitativamente receptivo, abierto e innovador en cuanto a cómo construir esta nueva relación. También depende de la instrumentación de mecanismos abiertos de relación con los distintos actores de la sociedad y por tanto abierto también a una forma de gobernar cuyo eje básico siempre es la concertación social, o sea, no se trata solamente de tomar decisiones, definir políticas y luego, bueno, a lo mejor se consultan, aquí la idea es siempre consultar para construir, o sea, desde un principio yo creo que eso es lo que hace la diferencia. En estos términos podríamos pensar ya en la generación de mecanismos también innovadores para la gestión de las demandas sociales en sus múltiples dimensiones, acuérdense que estamos hablando aquí de temáticas sociales, culturales, políticas, ambientales, urbanas, bueno, de una gran cantidad de temas. Ante esta situación, de lo que se trataría para pensar cómo hacer real y viable la gobernanza, tendríamos que plantearnos el diseño de una política de inclusión e interlocución con los distintos actores urbanos, el diseño y promoción de diversas formas de representación, pero también de democracia directa y de democracia participativa y el diseño y la instrumentación de una… en este sentido todo esto se condensaría en que se trataría de armar una política expresa de participación ciudadana. Usualmente la participación ciudadana había sido integrada como una cuestión como colateral, como tangencial y en este caso estaríamos planteando que la participación es parte del propio proceso de construir las políticas y la forma de gobierno. Y ahí vendría ya enlazándolo con el segundo tema que, bueno, viene totalmente de la mano con lo anterior, que sería ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación ciudadana? Porque, bueno, sabemos como tantos temas, como hablar de derechos, como hablar de sociedad civil, de democracia, son términos sumamente polisémicos, con múltiples significados y por lo tanto de repente difícil de acabar de entender o de ponernos de acuerdo a qué nos referimos. Entonces, en este sentido yo diría que habría… hablaríamos sí como la participación ciudadana como un instrumento fundamental para construir la gobernanza democrática. ¿En qué sentido? Porque fortalece y legitima al propio gobierno que tenemos enfrente y contribuye sin duda a la eficacia de su desempeño. Ese es un nivel, ¿no? También porque se contribuye a la búsqueda corresponsable de los problemas locales. O sea, no depositar en el gobierno la única posibilidad y la responsabilidad de construir esto, sino hacernos cargo también desde nuestros distintos ámbitos de pertenencia y participación. ¿Y por qué involucra en este sentido a los ciudadanos en la construcción y regulación de la vida pública? ¿Qué quiere decir esto? Es muy amplio hablar de la vida pública, pero por lo menos pondríamos atención en esto que se menciona aquí. Definición de la agenda social, distribución y manejo de los recursos, o sea, las decisiones con respecto a todo esto deben ser compartidas, y la atención a necesidades sociales y la defensa del Estado de Derecho. Estas cuatro, por lo menos, insisto, no son las únicas, pero son cuestiones, componentes sustantivos de un régimen democrático donde debemos tener una presencia fuerte, gobierno y ciudadanía. Aquí ya nos lleva un poco a esto que mencionábamos, bueno, cuando hablamos de participación hay muchas formas de participación, se habla de participación política, de participación social, de participación comunitaria y además también de participación ciudadana. Es frecuente que se usen indistintamente unas y otras, sobre todo hablar de participación social y participación ciudadana a veces pareciera que es lo mismo. Sin embargo, atendiendo también a autores como Nuria Cunil, que me imagino que muchos de aquí conocen, se han dado a la tarea de especificar las diferencias entre unas y otras para saber que no es lo mismo aludir a una o a la otra. Y en este caso, cuando hablamos de participación ciudadana, estaríamos refiriéndonos a aquella que se despliega siempre en la intermediación Estado-sociedad y se sustenta en la búsqueda de intervención de los individuos o los grupos de la sociedad en las actividades públicas, en tanto portadores de intereses sociales particulares. ¿Qué quiere decir esto? No es cuando cualquier ciudadano de a pie o un grupo de vecinos de una colonia o un grupo de actores, por ejemplo, de profesionistas del magisterio se reúnen, entre sí plantean sus necesidades y entre sí mismos con su propia participación encuentran soluciones como darle cause. Aquí, eso sería la participación social. cuando este tipo de problemáticas y de demandas que emergen de la sociedad se llevan al plano de la relación con el Estado, con las instituciones y se buscan soluciones que tengan que ver con transformar lo público, es decir, legalidad, normatividad, instituciones mismas, políticas, es cuando estaríamos refiriéndonos a la participación ciudadana. Hablar de participación ciudadana, bueno, como les digo, es un tema sumamente explorado y explotado, yo diría, pero aquí también podemos por lo menos distinguir dos dimensiones importantes que son no excluyentes sino complementarias. La primera, que la participación ciudadana puede verse como medio de fortalecimiento de la sociedad civil, o sea, de la sociedad organizada, y yo diría aquí también de los ciudadanos, que hace énfasis en la autoorganización social y supone que lo público no se agote en lo estatal. Esa es una idea clásica también desde el siglo XIX que el Estado representa lo público y por tanto lo público está ahí y ahí se resuelve. No, aquí sería considerar que esto se abre y que se extiende por el contrario a las organizaciones de la sociedad y a la propia ciudadanía para que éstas puedan asumir también atribuciones y funciones que tradicionalmente habían sido asignadas a las instancias estatales y a la administración pública y que no estamos pensando en que deban permanecer solamente en esas fronteras. La segunda dimensión sería ver a la participación ciudadana como un medio de socialización de la política. ¿qué quiere decir esto? Como una estrategia que implica la apertura de espacios y mecanismos de articulación entre el Estado y los diversos actores tendientes precisamente a lo anterior, a la publicación del propio Estado. Esto supone por una parte la creación de instrumentos y procedimientos gubernamentales que se ponen a disposición de los ciudadanos para facilitar su intervención en los asuntos públicos. Y aquí estaríamos ya de lleno entrando a lo que llamé hace unas diapositivas la política de participación ciudadana. Supone eso, pero también por otra parte nos habla de la necesidad de crear una nueva institucionalidad orientada a convertir la gestión pública en un espacio permeable y accesible a las demandas que emanan de la sociedad. Con esto estaríamos hablando de retirar del Estado el monopolio exclusivo de la definición de la agenda social. Si nos damos cuenta, entonces, no nomás es que el Estado abra las puertas, ponga su ventanilla de recepción de demandas o de lo que sea, o incluso haga consultas, sino un rediseño institucional que permita fluir en ese sentido y hacer esto que mencionábamos con Luis Aguilar, de pasar de un centro gubernamental a un proceso directivo en el que participan en distintas dimensiones, tanto Estado, instituciones como la sociedad. En esta última perspectiva, es bueno, lo que se alude es a la existencia de una política de participación ciudadana que en principio podemos asumir que estaría instrumentada desde el gobierno con la intervención de actores sociales, o sea, que el gobierno convoque a que esto exista, pero él no tiene que ser quien decida y defina cuáles son las instancias y mecanismos aceptables, correctos y, por lo tanto, que quedarán como establecidos formalmente, sino que este tipo de… la propia política de participación ciudadana debe ser también un producto de esta interlocución gobierno-sociedad y se vuelve en ese sentido parte de una concertación que deriva en una reglamentación y articulación que va a convertirse en una pieza clave para la gobernanza. Si partimos de que el gobierno decide, porque bueno, era un reclamo desde finales de los años ochentas y noventas que los gobiernos democráticos debieran abrirse más a la ciudadanía y esta era la famosa gobernabilidad democrática, pero entonces eran los gobiernos quienes diseñaban estos instrumentos, mecanismos y procedimientos. Y acá de lo que se está hablando es que todo eso debe darse realmente para ser incluyente y para hablar de una gobernanza efectiva en la propia concertación con la ciudadanía. Vamos a ir aterrizando todo esto más adelante. Esta política no es suficiente, bueno, es lo que acabo de decir precisamente, si la creación de instrumentos, procedimientos, mecanismos e instancias de participación no responde además a un factor fundamental que es la construcción de ciudadanía. Hablamos de participación ciudadana, pero frecuentemente, no sé aquí en Juárez cómo sea la experiencia y qué tipo de referentes tengan, pero frecuentemente es participación, se convoca la ciudadanía, pero la ciudadanía no participa en serio, o sea, sustantivamente, o no tiene acceso realmente a la toma de decisiones y la definición de políticas. Entonces, acá estaríamos hablando que si es participación ciudadana no es sólo la convocatoria, sino fomentar también la propia construcción de ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto también, para no quedarnos en pura retórica? Hablar de que con el ejercicio de participación aspiraríamos a la promoción de sujetos activos y corresponsables con la vida pública, lo cual es cualitativamente distinto a hablar de sujetos pasivos, receptores de derechos, por ejemplo, o sujetos tutelados a los que se les convoca y se les dice qué hay que hacer. Sería por una parte eso. A la generación también de pertenencia y plena competencia de los individuos como miembros de su sociedad, a través de la participación en los procesos decisorios, lo que les mencionaba antes. Hay una gran diversidad de escalas dentro de lo que podemos distinguir la participación. Se puede participar con opiniones, se puede participar con propuestas, se puede participar evaluando ejercicios de gobierno, supervisando políticas, pero también se puede participar siendo parte de cómo cómo se diseñan las políticas y el propio ejercicio gubernamental. Entonces, a eso nos estaríamos refiriendo. Nos vamos a dar cuenta, bueno, o es común que muchos de los instrumentos, instancias de participación ciudadana, que sí existen, que sí están normados y que sí están en las leyes, por ejemplo, de participación ciudadana, incluso en las constituciones, están ahí y son reales, digamos, pero no le dan los atributos que ellos reconocen a los ciudadanos, es básicamente cómo brindar opinión, ser consultados y no ir más allá de esta dimensión. Aquí, entonces, estaríamos hablando de que se trataría de reconocer a los individuos como miembros activos de la comunidad política que inciden en el debate público de la sociedad y los vivimos en estos términos a los ciudadanos como agentes. Este es un término acuñado en términos de la democracia por Guillermo Donnell, que es muy ilustrativo para marcar a qué nos referimos cuando hablamos de este papel. Entonces, aquí Guillermo Donnell nos refiere a la agencia como la asunción y construcción de sujetos autónomos y con iniciativa, pero que para poder ser autónomos y tener iniciativa también, eso lo apunta de una manera muy particular, deben tener la posibilidad y las condiciones reales para actuar racionalmente y participar en la vida pública. en este sentido deben de contar con condiciones reales de su condición como seres humanos, como pobladores, para poder ser también, acceder al ejercicio de los derechos. Los derechos, incluso los derechos políticos, que no son sólo ir y votar, sino tomar parte en las decisiones, para eso se requiere también, y en esto insiste mucho él, en que cuenten los ciudadanos con un mínimo de condiciones, de bienestar, de salud, etcétera, que les permitan entonces vivirse con autonomía y tener la capacidad de elegir entre opciones. Esto él lo llamaría tener acceso también a los derechos cívicos y sociales, entre otros. Entonces, tomando en cuenta esto también, podríamos hablar que cuando hablamos de construcción de ciudadanía, estaríamos refiriéndonos al reconocimiento de los individuos también como sujetos de derechos y obligaciones en relación con su sociedad. Es decir, aquí no estamos hablando, y esto es parte digamos de la visión tanto de gobernanza como de ciudadanía y de agencia, de sujetos que tienen derechos porque se los da el Estado y bueno, yo puedo ir a inscribir a mi hijo en una escuela pública y eso ya es ejercer el derecho, sino aquí también es como la capacidad también de los individuos de sentirse parte de la comunidad y comprometerse con ella. No es sólo aprender a pedir y exigir, lo cual no es menor y es muy valioso, sino que haya un camino de ida y vuelta y lo que comúnmente se llama de… somos, los ciudadanos se dice somos sujetos de derechos y obligaciones, pero ¿cuáles son las obligaciones? En las constituciones dice la obligación es ir a votar, no, es más allá, ¿no? Y entonces habría que hablar aquí como de los individuos con un compromiso ciudadano con relación a la comunidad de pertenencia, es decir, como la promoción de una real corresponsabilidad social. Este término de corresponsabilidad también ha sido utilizado desde hace varias décadas, pero aquí le quiero, bueno, lo quiero meter en este contexto para darle un énfasis particular. Entonces, la construcción de ciudadanía estaría hablando también de que hay que reconocer si una ciudadanía formal, o sea, la ciudadanía también tiene varias dimensiones, una que es formal, institucional, que es la que todo mundo nos conocemos, la ciudadanía liberal, digamos, o el vínculo jurídico, la membresía legal que todos tenemos con nuestros estados, nuestros ámbitos de pertenencia político y el comportamiento cívico, que eso nos implica, el respeto al orden institucional y el acceso a derechos individuales, también lo que se llaman derechos universales, al menos en la letra. Esa sería una dimensión de lo que es hablar de construcción de ciudadanía. Pero también hay otra dimensión que muchos estudiosos han puesto en énfasis en los últimos tiempos y que creo que tiene mucho sentido, porque hace efectivo, hace alusión a lo que sería cómo esto que se dice arriba se vuelve efectivo, tangible para la gente y constituye procesos de inclusión, tanto de los individuos como de los grupos sociales, en el acceso, gestión y control de los recursos públicos, en el acceso de los bienes comunes al patrimonio, etcétera. Esto se llama, se ha denominado ciudadanía sustantiva, digamos, está por un lado la ciudadanía formal, que sintéticamente nos refiere a la acreditación de que somos ciudadanos, pero la ciudadanía sustantiva es la que nos hace ver en la realidad, en el día a día, y si no, pues está, digamos, coja la visión de ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de derechos, no debemos hablar solamente que dice una larga lista de derechos en nuestras constituciones, incluso yo que vengo de la Ciudad de México, ustedes han de saber que el año pasado se hizo todo el proceso de una constituyente para elaborar nuestra primera constitución que no teníamos como entidad federativa, es impresionante la cantidad de derechos la carta de derechos que ahí se han logrado plasmar, lo cual sin duda es valiosísimo, que los tengamos en el papel ya es una dimensión que hay que reconocer. Ahora, el problema es cómo esos verdaderamente se hacen efectivos y para eso tenemos que ver si verdaderamente nos brindan acceso a lo que es también la riqueza de nuestra comunidad política. Ay, perdón, perdón, ajá, está bien. entonces, con esto, con estas enunciaciones sobre qué entendemos por ciudadanía, hablaríamos entonces que, volviendo al asunto de la gobernanza y la participación, tendríamos que pensar en que se trataría de adecuar las atribuciones de las instancias de participación verdaderamente a la idea de promover la construcción de ciudadanos. Esto es muy importante, parecería obvio, pero no lo es si ustedes ven toda la legislación con respecto a esto, porque lo que se ha traducido muchas veces es en que se vuelven súbditos, beneficiarios de programas sociales o incluso sujetos tutelados. Entonces, no, no se trata de eso, sino se trata también de que haya construcción de responsabilidades ciudadanas y que los ciudadanos intervengamos en los procesos decisorios, pero también en todo lo que son las problemáticas que atañen a la vida pública de nuestra comunidad de pertenencia. En este sentido, hablaríamos también de que cuando hablamos de, cuando mencionamos crear una política de participación ciudadana, tendríamos que pensar en un esquema de participación que refleje e integre la diversidad de la organización y de las formas de participación de los actores sociales y civiles que de por sí ya existen en nuestras sociedades. O sea, no es inventarnos nuevos sujetos, a lo mejor sí hay algunos que no están reconocidos y tipificados, pero casi todos los ámbitos municipales de las entidades y de las ciudades tienen históricamente distintas formas en que la ciudadanía se ha organizado y ha generado formas de participación y que frecuentemente estas han quedado un poco hechas de lado cuando se genera esta política de participación ciudadana. Entonces, aquí estaríamos apelando a que se trate de un esquema abierto y que incluya esta diversidad de formas de participación y que se trataría por eso también de un esquema construido con los propios actores, como mencionaba antes, y no emanado sólo de las instancias y de la política gubernamental. En este sentido estaríamos pensando en algo muy sustantivo que es recuperar la iniciativa, la experiencia y los saberes de los propios ciudadanos. En esta dirección hablaríamos de que habría que también asumir a la participación ciudadana en dos planos diferenciados, pero también complementarios. Cuando hablo de la diferenciación es para ubicar que se gestan en distintos ámbitos, pero que no necesariamente son excluyentes. una que es la institucionalizada, que hablaría básicamente de la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia directa, que son tres dimensiones que son prácticamente ya integradas en todas las constituciones y normatividades, pero también habría que incluir en la participación ciudadana los ámbitos de la autonomía que siempre han existido. Es aquella tipo de participación que emana desde abajo, digamos, desde las propias experiencias ciudadanas independientes y de la sociedad civil, de lo que podríamos llamar una suerte de organización por cuenta propia, que siempre han generado las poblaciones en función de los distintos intereses particulares y colectivos en que ellas se inscriben. En este sentido hablaríamos, por ejemplo, de un tipo de participación sectorial o temática por áreas de interés, de preocupación o comunitaria y para ello hablaríamos de generar canales que validen y gestionen este tipo de participación. Esto es importante porque, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, cuando empezaron a acceder al poder a los gobiernos perredistas a finales de los noventas, se desplegó de manera muy importante esta política de participación ciudadana y con ella en las siguientes décadas se fueron armando bastantes normativas interesantes, instrumentos muy atractivos, pero nos fuimos dando cuenta que casi todos ellos estaban centrados en promover al sujeto de la participación como el sujeto territorial, él que es parte de un barrio, de una colonia, de un municipio, etcétera, pero que quedaban como descolgados completamente cuando hablábamos, por ejemplo, la participación de los jóvenes, la participación de las mujeres, la participación de los trabajadores o la participación en ámbitos de interés como puede ser medio ambiente, etcétera, etcétera. Casi todo estaba concentrado en el ámbito territorial. Entonces, en ese sentido es que vale mucho la pena insistir en que la diversificación tiene que incluir también otro tipo de preocupaciones que no siempre ocurren en el territorio, que a veces van más allá de este. Entonces, hablando de toda esta tendencia, tendríamos que pensar también que habría que, no sólo se diversifican los ámbitos de participación, sino también los sujetos de la participación. de acuerdo a las múltiples identidades sociales existentes en nuestra sociedad de referencia, insistir en que no se trata de generar un perfil único de participante, una modalidad de participación, un actor eje o protagónico, sino más bien un esquema abierto y diverso que abre el espectro a los distintos sujetos participativos. y también en este sentido estaríamos hablando del desarrollo y vigencia del sistema de derechos que nos lleven más allá de hablar de los cívicos y políticos, que son los que comúnmente se reconocen cuando hablamos de ciudadanía formal, a incluir también los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, hoy incluso también derechos de género, etcétera, etcétera. Es decir, pensar en que hablar de ciudadanía es hablar de un conjunto de ámbitos del desarrollo individual y colectivo y entonces tendríamos que aludir a una ciudadanía de carácter más integral. Ahora, para que todo esto resulte, digamos, porque estamos haciendo como la carta a los santos reyes, ¿verdad? O sea, todo lo que queremos y que debería de ser y cómo ser. Bueno, pero esto tiene también condicionantes por el tipo de sociedades y de gobiernos en que nos encontramos. Y entonces aquí habría que mencionar que para poder lograr todo lo anterior también se requiere, o sea, la gobernanza no es un deber ser si no existe también en que los propios actores políticos en los gobiernos no generan otro tipo de condiciones para sí mismos. Por ejemplo, la cuestión que es fundamental de que es la vocación democrática de los funcionarios públicos. Frecuentemente cuando uno ya tiene una política de participación ciudadana a la que puede acudir instrumentos y mecanismos vamos y tocamos puertas en muchas instancias de gobierno y resulta que nos topamos con funcionarios que no, o sea, simple y sencillamente están cerrados a ella, no hay realmente una predisposición, una formación que coadyuve a esta cuestión de la participación. Aquí estaríamos hablando de que es muy importante pensar en la formación, la capacitación y la sensibilización de quienes desde el gobierno y las instituciones están al frente de estos canales y procesos participativos. también tendríamos que mencionar que para que todo esto sea real porque si no se queda otra vez en democracia formal se debe de pensar en la ampliación de recursos institucionales humanos y presupuestales precisamente para el ejercicio de la participación ciudadana, en descentralizar de manera efectiva las funciones de gobierno, no es que el gobierno suelte todo sino que, pero tampoco es que les diga asigne funciones sino que haya un proceso real de descentralización donde esté incorporada los actores que se han formado y que se han interesado en la participación. Esto va de la mano y sobre todo, bueno, esto es muy común en muchos regímenes pero en el régimen mexicano y en el de la Ciudad de México al menos es muy claro, la eliminación de las prácticas de control gubernamental que también son históricas que forman parte de nuestra trayectoria política y de nuestra propia cultura política desafortunadamente que es el clientelismo y el corporativismo que en muchos casos lo que hacen es precisamente distorsionar de manera clara lo que es el compromiso ciudadano y más bien convertirlos en intercambio de favores que no hacen nada contribuyen al fortalecimiento democrático. En este sentido, pues pensar también en el diseño de instrumentos efectivos y confiables para la incidencia ciudadana, es decir, integrar en los mecanismos, en los instrumentos, en la legislación verdaderamente lo que podríamos llamar el poder de decisión para los ciudadanos. esto requiere también, como mencionamos antes, no solamente de la, de la, como mencionamos antes, la vocación democrática, sino de la voluntad política de los funcionarios, de la gente que ha quedado al cargo de la cuestión participativa y también del gobierno democrático, para dejar de lado la simulación y el tutelaje en materia de participación y verdaderamente dar paso a un ejercicio de gobernanza. También hablaríamos aquí, entonces, de que la aspiración que se plantea con estos ejercicios es la de construir genuinos contrapesos a los poderes institucionales, todo lo contrario de lo que es el clientelismo y el corporativismo y asumir en este sentido una visión compleja y flexible de la participación que dé cabida a la iniciativa, las prácticas y modalidades propias de ciudadanos y actores sociales. Finalmente, vuelvo a insistir en que se trata de incorporar la experiencia, los saberes sociales en el tratamiento de los asuntos públicos y de interés común de la ciudadanía. Pues, muchas gracias, esto es lo que les quería plantear. Gracias. Muchas gracias, doctora Álvarez, por su participación. Muy interesante, destacaría en gran medida lo que plantea la doctora en torno a cómo favorecer, articular la relación entre los gobiernos, gobiernos locales, pues, con la sociedad civil, con la compleja y desigual sociedad civil, porque en gran medida efectivamente habrá que entender que si bien es indispensable favorecer, generar construcción de ciudadanía, la participación ciudadana, pues, nos encontramos a realidades donde efectivamente las lógicas de desigualdad son muy fuertes en nuestros contextos. Y en ese sentido no es lo mismo favorecer la participación, por ejemplo, de una joven, de un joven operario, de maquila, que vive en ciertas condiciones de pobreza frente a otros actores sociales. Entonces, ese aspecto interesante y relevante. También otro elemento muy interesante de lo que plantea la doctora es la tensión que se genera entre dos lógicas, dos proyectos de ciudadanía, una ciudadanía liberal que se ha venido generando, que se ha venido colocando dentro de una visión más del Estado, como una ente abstracto, y las ciudadanías multiculturales, que son estas ciudadanías complejas, múltiples, que enfrentan directamente los gobiernos locales y que enfrentan una situación en la cual sus atribuciones, como bien mencionas, son altamente limitadas. Y un tercer aspecto que también quisiera destacar en este sentido de lo último que colocas tiene que ver con cómo poder pensar esta relación indispensable, esta articulación indispensable entre los gobiernos, entre los gobiernos locales, con la participación ciudadana en una histórica, en México un histórico corporativismo, clientelismo, pero también un histórico centralismo que ha efectivamente favorecido ciertas lógicas donde estas atribuciones no solamente de los gobiernos, estas limitadas atribuciones de los gobiernos locales no solamente tienen que ver con facultades administrativas, normativas, sino que tienen que ver con un proceso histórico que ha estado ahí presente. Bueno, abrimos la posibilidad de preguntas para el auditorio. Buenas tardes, mi nombre es Yusaled González. Mi pregunta es ¿cómo cómo le harían para que la ciudadanía estuviese interesada en la participación ciudadana? Buenas tardes, doctora Álvarez. Mi pregunta es si usted conoce o puede compartir con nosotros alguna experiencia concreta de participación ciudadana que se le pudiera llamar exitosa en función a todos estos planteamientos que nos hace tan interesantes. Gracias. Bueno, pues miren, muchas gracias por las preguntas. La primera que menciona aquí la compañera es, pues es todo un tema, ¿no? Porque efectivamente, curiosamente, en la Ciudad de México con todo esto que yo les comentaba de que se generó pues todo un auge de la participación ciudadana institucionalizada, se generaron y se diseñaron programas, proyectos, se armó la ley de participación ciudadana y dicho sea de paso con participación de muchos actores, nos hemos encontrado muchas veces en que, con que, por ejemplo, existen instancias de participación como son los comités vecinales, que se logran institucionalizar, que son territoriales, que hipotéticamente les deberían de interesar a todo mundo, ¿no?, porque estamos todos con muchas demandas atoradas o en mente y nuestra gran sorpresa en muchos momentos, fueron varias de las elecciones que se dieron hasta la fecha, hasta la última que fue en 2010, es que el nivel de participación era del 9% del padrón, imagínense, o sea, una cuestión absolutamente mínima. Entonces, hay, lo digo porque hay muchas lecturas de esta situación de la no participación, pero que nosotros hemos sido, bueno, yo que trabajo estos temas desde hace mucho y hemos estado investigando, una de las cuestiones es, hay efectivamente inercias en la ciudadanía, en los grupos de la población, donde la gente le gusta quejarse, pero no participar, ¿no?, y que a la hora que se trata de ver, involúcrate, asume un compromiso, lo que sea, no dan el paso adelante, eso es real. Sin embargo, también es cierto que lo que nosotros nos dimos cuenta es que en una ciudad como la de México, donde la participación de distintos niveles ha sido siempre muy fructífera, ha generado, y ahorita voy después en eso a la siguiente pregunta, procesos muy interesantes de corresponsabilidad, de generación de derechos, en fin, ¿por qué la gente no iba a votar y a ser parte de los comités? Y entonces, lo que nos empezamos a dar cuenta era que precisamente uno de los grandes problemas es que estos mecanismos, instrumentos e instancias de participación no eran fácilmente apropiables por la ciudadanía, no los sentían como propios, porque además eran como muy separados de los que ellos siempre habían utilizado. Entonces, la cuestión es, una es que también es la gestación de una política de participación ciudadana, como mencioné varias veces, tiene que ser construida con los propios actores, con la propia gente. Si tú convocas a la gente a eso, va mucho más fácil que si tú les dices inscríbanse al comité y hagan lo que ya dice aquí que se tiene que hacer. Entonces, creo que esa es una cuestión. La otra es reconocer que sí hay mucha participación, pero que no necesariamente confluye con estas instancias y con los canales institucionalizados. Entonces, eso sería lo que yo diría. ¿Cómo hacer que participen? Lo veo más difícil, así como no se trata pues de arengar a nadie, sino más bien decir si tú participas tus preocupaciones, tus necesidades se van a ver reflejadas, si no participas la queja no resuelve, por ahí sería como yo lo vería. Ahora, con respecto a lo de la siguiente compañera, sí, fíjate que afortunadamente podría mencionar casos muy diversos exitosos, tanto de participación ciudadana institucionalizada como de la no institucionalizada. uno que me gusta mucho recuperar y poner como muestra es lo que podríamos llamar el caso de las organizaciones feministas. Hablo sobre todo de la Ciudad de México, pero es también extensivo a muchas otras regiones del país, porque hay incluso reconocido como tal como un movimiento amplio de feministas que no son sólo las que participan en la ciudad. Pero estos grupos que vienen desde la sociedad civil han generado desde los años 70, estamos hablando desde hace cinco décadas, cuatro o cinco décadas, muchas formas de intervención, de hacerse presentes en el espacio público, en la discusión pública, en la demanda pública, y han ido generando a lo largo de estas cinco décadas muy diversas formas de organización y de intervención. Ellas no están peleadas, bueno, ellas, quiero decir, estas agrupaciones. Yo, por ejemplo, trabajé especialmente una red muy amplia que se llamaba Red por la Salud de las Mujeres y que emerge después de las conferencias del Cairo y Beijing y, bueno, en México quedan muy motivadas las feministas y empiezan a organizarse para defender los derechos sexuales y reproductivos. No solamente el aborto, también la libertad de elección, de cuando te embarazas, también la… Bueno, una serie de prácticas que tienen que ver con eso. Entonces, a lo largo de dos, tres décadas fueron generando formas que van desde organizar marchas, plantones e increpar al gobierno, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, por el tema, hasta otros espacios donde ellas tocan las puertas y se insertan también en los congresos locales, en el Congreso Federal, en las convocatorias institucionales, por ejemplo, que se generaron en el gobierno, en el primer gobierno perredista en la ciudad, de integrarse a formar parte del diseño de la política pública en materia de salud, que, por cierto, en la Ciudad de México desde los años ochentas y noventas amplía, no, desde los noventas amplía su visión a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, son muchos logros que, si no hubiera estado el movimiento, en este caso, el movimiento feminista, no estaría, no tendríamos la política de salud que tenemos hoy en la Ciudad de México, y no estarían aceptados muchas de las normas técnicas que hay, por ejemplo, con respecto a la violencia intrafamiliar, con respecto a la atención de la salud de las mujeres y, bueno, ya no se diga con respecto a la interrupción legal del embarazo. Entonces, este es un ejemplo, pero hay otros, por ejemplo, el movimiento urbano popular en la Ciudad de México, que como yo creo que la mayor parte de los lugares que existe es muy amplio, muy diverso y muy segmentado también, o sea, muy confrontado internamente, sin embargo, han generado muchas formas de autoorganización a partir de la cual generan también formas de presión, de demanda, de búsqueda, de interlocución con las autoridades hasta lograr, por ejemplo, crear espacios de concertación, de diálogo, que han dado lugar desde ahí a muchas, bueno, a políticas de vivienda que ya estaban muy restringidas de repente que se abrieran créditos blandos, o sea, te puedo mencionar una gran cantidad de cuestiones y que no siempre son por los canales institucionales, o sea, vuelvo al asunto, si tú te vas al comité vecinal, ahí no se puede gestionar la política de vivienda, eso es, como mencioné antes, estaba muy referido a cuestiones territoriales, por ejemplo, la basura, la seguridad, etcétera, todo lo cual, insisto, es muy valioso, pero hay otras dimensiones de la, digamos, de las necesidades sociales que no necesariamente son en el territorio y entonces no necesariamente están en las instancias institucionalizadas. Entonces, varios movimientos, varias agrupaciones de la sociedad civil que se generaron en torno a temáticas importantes como estas que estoy mencionando, abren muchas líneas de intervención, por ejemplo, inclusive el movimiento urbano popular ha llegado en la Ciudad de México y creo que en varias entidades del norte también a tener estrategias, digamos, de intervención no violentas pero sí muy drásticas de de repente sentarse en un predio y decir de aquí no nos movemos hasta que nos atiendan y nos resuelvan la demanda y curiosamente en muchos casos es sólo así que las autoridades abren las puertas para la negociación. Entonces, te quiero mostrar, son exitosas pero no son tampoco ni inmediatas ni rápidas, o sea, son producto muchas de estas de años y años de tocar puertas, de hacer presión, de generar iniciativas. En el movimiento urbano popular hoy en día en la Ciudad de México se logran cosas desde vivienda hasta generar la Carta del Derecho a la Ciudad en la Ciudad de México. En el constituyente de la Ciudad de México estuvieron sumamente presentes y gracias a ellos, por ejemplo, se metieron las cuestiones como el derecho al agua y bueno, ahorita se me van porque son demasiadas cosas, pero yo diría que por fortuna sí contamos, así como hay mucha apatía ciudadana y que muchos grupos de la población no se interesan y no asumen en ese sentido una actitud más activa, también hay muchísimos actores que han abierto espacios de intervención, espacios de negociación y han logrado generar realmente políticas públicas muy, digamos, adecuadas para sus necesidades. Eso es lo que yo diría. Tendríamos tiempo para alguna pregunta más. Buenas tardes. Juan Piedra en una conversación con Olvera, él expuso en la tarde algo sobre lo que viene con López Obrador, pero en una conversación con él aparte de eso, a él le llamaba la atención y reivindicaba como algo que posiblemente no sabíamos nosotros los juarenses y es que, decía él, Ciudad Juárez posiblemente tiene la mayor densidad de sociedad civil en todo México, inclusive en otras partes y por eso se refería al montón de organizaciones registradas como ACES y demás y decía, bueno, ustedes están muy por encima de muchos lados y también en algún otro momento se destacó el tema de la llamada participación ciudadana en Juárez y todo esto en el asunto de la recuperación. Yo les respondí pues que eso no era tan así que hay como claros oscuros. Ahora que tú nos presentas con mucha claridad y contundencia una definición de participación ciudadana que la distingue claramente de la participación social o de la participación comunitaria, pues queda más más claro el sentido de que esta participación ciudadana en realidad en última instancia es muy limitada, que si se le desagrega a la participación ciudadana de la social y de la comunitaria, incluso yo diría estamos muy por debajo quizá respecto de otros lugares. Entonces, la pregunta es si has tenido oportunidad en algún momento de revisar el caso Ciudad Juárez y cuál sería digamos tu perspectiva desde aquello que tú has podido ver o que has escuchado que pudiera ser un juicio digamos claro un juicio crítico no tanto valorativo sobre este asunto acá en Juárez porque a veces se tiende a sobredimensionar creo yo o por el contrario a subestimar tremendamente este tema pero yo creo que es porque no hay esa precisión conceptual que tú acá nos estás presentando. Bueno, pues gracias por tu pregunta mira desafortunadamente no tengo digamos como elementos porque nunca he estudiado en particular el caso de Juárez pero lo que sí pasa puede ser en Juárez incluso en la Ciudad de México en otros lados es que y a lo mejor es a lo que se refería Alberto Olvera hay una gran densidad de organizaciones pero muchas son como tú mencionas ahorita que son por ejemplo autor para resolver problemas propios que no intervienen necesariamente en lo público y entonces pues son como se retroalimentan a sí misma pueden ser muy valiosos y resuelven problemas pero no necesariamente están generando sinergias con otras y dando lugar a una participación digamos más visible más contundente por ejemplo digo yo lo poco que he visto de acá que es muy lógico por la dimensión del problema toda la cuestión con las desapariciones de mujeres bueno las muertes de mujeres que no son sólo desapariciones bueno genera eso sí ha generado una respuesta muy fuerte por la inminencia del problema que las ha llevado a incidir también en otros ámbitos no sólo de Juárez sino de la ciudad y del país con relación a lo que es la generar iniciativas de ley de políticas etcétera con respecto a los feminicidios con respecto a la violencia contra las mujeres o sea ese caso me parece sumamente ilustrativo pero de ahí a que yo realmente no conozco digo para qué arriesgo algo que no no estaría correcto pero pasa mucho es lo que te iba a decir que luego hay grandes este hace muchos años yo trabajé también la sociedad civil en la ciudad de México hay directorios impresionantes de organizaciones que incluso gobernación tienen uno de los más grandes es el de la Secretaría de Gobernación CEMEFI hay organizaciones que tienen grandes directorios pero primero son directorios enormes que muchos de ellos fueron una AC que se fundó hace 20 años y se desapareció hace 18 y nunca se dio debajo y ahí sigue entonces pasa ese tipo de cosas hay muchas que son fantasma porque nunca se dieron de baja otras son más para cuestiones puntuales incluso muchas en lo que se llama sociedad civil así formalmente entran ACS IAPS etcétera que muchas de esas son por ejemplo de beneficencia de otro tipo de cosas pero no necesariamente generan esto de lo que estamos diciendo una participación ciudadana interesada en lo público y que repercute en lo público entonces yo diría que eso es un fenómeno que hay que tener claro para no irnos con la idea de que hay una gran densidad sí pero ¿y dónde están y en qué participan? eso se ve cuando la opinión pública tiene una receptividad de los problemas cuando las instituciones se hacen eco de las demandas y cuando la movilización social o la organización social da lugar a iniciativas especiales que se traducen en algo público yo diría que por ahí iría la cosa Buenas tardes mi pregunta va enfocada un poco a lo que veníamos platicando en el caso de Ciudad Juárez hay una proliferación de organizaciones de la sociedad civil pero se dedican a lo comunitario a lo social a cuestiones más de digamos cerrar los vacíos que deja la política social del Estado pero realmente organizaciones de participación política tenemos dos organizaciones en la ciudad que tienen financiamiento privado y de cierta forma pueden ejercer participación en términos de política a mí me gustaría saber cómo está esa cuestión en términos de Ciudad de México o bueno del panorama a nivel nacional pues ya que en Ciudad Juárez digamos no contamos con una fuerte organización social que realmente tenga incidencia en participación política y que haga control social a la gestión pública general porque de cierta forma genera incomodidad en el Estado entonces hay de cierta forma la perspectiva de parte de muchos funcionarios digamos de no tener este tipo de organizaciones incómodas y de cierta forma de no incentivarlas pero no desconozco el panorama nacional y pues me gustaría conocer cómo está al respecto Sí, claro que sí ahorita lo parece que hay otra pregunta y de una vez para que Gracias Bien, creo que mi pregunta va en el sentido de la anterior porque creo que existe como una cierta incomodidad en muchas ocasiones en abrir precisamente esta participación porque luego viene una una suerte de cómo conciliar las diferentes posiciones que ponen en entredicho a quienes convocaron entonces eso es una de las cuestiones porque si la participación es precisamente para pues tener esta apertura llega un momento en que cómo puede ser cómo puede ser que se reflejen en las diferentes posiciones dentro de lo que resulte y al final de cuentas quizás vaya a haber alguna de las partes que no sienta que esté reflejada pues lo que su sentir y qué resulta o qué procede cuando esto sucede quizás esa cuestión de que mejor no incentivamos tanto la participación Bueno, sí juntando las dos les diría bueno, primero pensando en un panorama general del país o muy más aterrizado en Ciudad de México que es lo que conozco más yo te diría pero hay un auge del fenómeno participativo en términos de calidad yo diría pero no de cantidad necesariamente entonces incluso la Ciudad de México yo puedo decirte que hay una sociedad civil muy activa y por sociedad civil no entiendo no sólo organizaciones formales sino movimientos sociales también como dije el movimiento urbano popular es de los más activos protagónicos por ejemplo para todo el desarrollo urbano terrible que está teniendo la ciudad en términos del neoliberalismo de cómo se está anidando ahí el capital inmobiliario etcétera hay una mucha movilización muy interesante hay muchos temas donde la sociedad civil es muy activa la ciudadanía incluso emergente que no son los actores de siempre pero son acotados o sea si hay mucho protagonismo mucho interés incluso yo creo que hay digamos como organizaciones hay una evolución en eso un aprendizaje normativo un aprendizaje digamos un compromiso con saber de qué estamos hablando o sea no nada más ir a exigir sin saber que sino la gente se ha dedicado a entender si yo lo que me interesa es desarrollo urbano me meto a estudiar qué es eso para poder pedir y participar pero efectivamente no es que sean las masas participando y eso sí lo quiero y yo creo que eso nos pasa a nivel país también o sea hay actores que se han ido posicionando que han permanecido que han resistido muchas digamos procesos de desmovilización y de todo y generan y dan lugar a procesos de gestión de demandas y de políticas muy interesantes o sea hay mayor intervención y eso sería para responder aquí a la doctora también de que aunque haya problema por incomodidad lo que pasa es que cuando hay un protagonismo ciudadano de adeveras de lo que se trata es que ellos que vean qué hacen con su incomodidad nosotros lo que queremos es que si haya respuesta a las demandas y para eso son gobierno y para eso son legisladores y etcétera entonces en ese sentido es que yo mencionaba acá mucho esta cuestión de también lo que es la responsabilidad de los ciudadanos de nosotros los ciudadanos en sentar a las autoridades a debatir a discutir a generar estos procesos de concertación qué pasa y eso lo viví muy de cerca con el proceso constituyente el año pasado pude asistir me colé a las sesiones para ver esta cuestión de generar los contrapesos generar los equilibrios entre posturas muy diferentes es todo un proceso difícil pero también de eso se trata la política y en última instancia se llega a las votaciones pero muchas veces de lo que se trató es de generar acuerdos ya no digamos consensos porque eso sí es más difícil pero sí acuerdos y lo que se hace comúnmente una cosa por otra yo PRI dentro de la constituyente cedo en esto pero tú Morena o tú pero son también negociaciones de fuerza y así es la política también y los ciudadanos y ciudadanas que nos metemos en eso tenemos que saber que el terreno de la política es así no es terzo es siempre estar en el estir y afloje y a veces ganan los argumentos y el deber ser y a veces gana la fuerza del mayoriteo eso también ocurre entonces pues en esas estamos con esto de la participación ciudadana bueno muy bien para concluir me permito leer la siguiente constancia la universidad autónoma de ciudad juárez y el instituto de ciencias sociales y administración a través del departamento de ciencias sociales otorga la presente constancia la doctora lucía álvarez enríquez por su participación como ponente con el tema gobierno local participación ciudadana y construcción de ciudadanía impartido en la cátedra patrimonial alicia sicardi realizada en el marco del congreso internacional de ciencias sociales paso del norte del 10 al 12 de septiembre del 2018 por una vida científica por una ciencia vital y firman el maestro juan ignacio camargo nazar director del instituto de ciencias sociales y administración y el doctor héctor antonio padilla delgado jefe del departamento de ciencias sociales también un pequeño presente que le hacen llegar una vasija para que cargue más de ciencias actualmente la de ciencias de ciencias